Nada, nosotros ahora vamos a hacer una sesión de trabajo, los regidores, para así hacer el calendario ya de las asambleas comunitarias. Ustedes saben que primero hacemos las asambleas comunitarias en cada uno de los sectores, luego hacemos una asamblea de bloques, ya los bloques, y luego viene el cabildo abierto. Ustedes saben que vamos a las asambleas, ahí se van a elegir tres obras prioritarias, vienen al ayuntamiento, el departamento de planeamiento urbano, la evalúa, vemos cuáles son las obras factibles de hacer, ya con ustedes, debatidas, y luego entonces nos vamos a la asamblea de bloques, que ahí entonces se eligen por bloques las obras que se van a realizar. Pero quedan aprobadas definitivamente ya en el cabildo abierto, que lo haríamos en un espacio, puede ser aquí, el año pasado lo hicimos en la Cámara de Comercio, abierto con todo, los diferentes bloques de junta de vecinos y los diferentes bloques que ya quedan conformados. Ese es más o menos el proceso, son cuatro pasos, hoy el primer paso que es el lanzamiento, ya con el monto del presupuesto, y luego entonces ya dependiendo de los sectores, va a ser el monto de cada uno de los sectores. El año pasado era de un millón y medio, este año quizás sea un poquito más, por sectores, dependiendo de la cantidad de sectores que queden incluidos en el presupuesto participativo. Es una breve reseña, ya luego, también en cada asamblea le vamos a ir explicando el método, lo que tienen derecho a votar son ustedes, nosotros solamente iremos a una comisión, el vicealcalde, la alcaldesa, los regidores, pero ustedes son los que tienen el derecho a votar en cada una de las obras que ustedes crean prioritaria. Siempre evaluándole al departamento también del planeamiento urbano, porque podemos pensar que se puede hacer una obra y cuando se va a hacer el estudio, es posible que no califique. Pero ahí se le informaría en la asamblea de bloques y en el cabildo abierto. Muchas gracias. Gracias.